Accesorios de 400 dólares hasta una casa de 4 millones serían los regalos que recibe la guapísima Belinda, quien ha estado en el ojo del huracán tras ser culpada por Interesada y por utilizar a los hombres como fuente de ingresos. Este chisme está que arde. Todos reconocemos la belleza de la intérprete de Amor a Primera Vista, pues aparte de cargarse un cuerpazo de envidia, su carita angelical es capaz de enamorar a más de un hombre, como han sido Cris Ángel, Lupillo Rivera y su más reciente ex novio y casi futuro esposo, Cristian Nodal. Este último sería el que más derrochó dinero por ella, pues supuestamente hasta endeudado lo dejó. Lástima que con ninguno de estos se quedó y por lo tanto, ahora que Belly estará solterita, ya no disfrutará de ningún lujo que estos le podrían dar. Pero, ¿cuáles fueron algunos de los costosos regalos que recibió Belinda durante su amorío con sus respectivos escalanes? Ahí te va la lista. Belinda ha dejado muy claro que sus gustos son demasiado excéntricos y por lo tanto, el valor de estos es muy elevado. Un ejemplo de ello es este atuendo Gucci, con un costo de más de 3 mil dólares. ¿Cómo te quedó el ojo? En otra ocasión se vio a la cantante con una sudadera Supreme, que había sacado la marca con colaboración con Louis Vuitton. Por lo tanto, el costo de esta sería de nada más y nada menos que aproximadamente 7 mil dólares. No manches, esta vez sí se pasó la güera. Pero la ropa no sería lo único que Belly le pediría a sus novios, sino también carísimos bolsos. Según el canal de YouTube HR Notas, durante la relación que vivió la cantante con Lupillo Rivera, recibió bolsos de marca Philippe Plain y Dior de más de 5 mil dólares. El clóset de Belinda debe ser toda una locura. Pero esto no es todo, pues la actriz también ha gozado de exclusivos viajes en jets privados, gracias a sus exparejas y también es dueña y señora de inmuebles que le han otorgado sus amores. Uno de estos es la mansión en Los Ángeles de 4 millones 200 mil dólares, que Belinda compraría con todo ese dineral que supuestamente le dan sus novios. De acuerdo a varias fuentes como Celebrity Network, la intérprete de luz sin gravedad, tendría una fortuna de 10 millones de dólares, lo que es raro, porque Belinda no ha sido muy conocida como empresaria. Y de acuerdo a Chisme No Like, la hoja y verde tampoco sería un ícono de la moda muy exitoso. Y en la música no ha sacado ni un solitario, ni ha hecho giras para ganarse algunos cuantos dólares. De hecho, hasta tarde se le está haciendo para sacar alguna marca de ropa o perfume. Pues ya que ahora está soltera, capaz si el dinero le hará falta. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que la fortuna de Belinda crece gracias al dinero que supuestamente le pide a sus parejas? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.